La primera es el fenómeno, el fenómeno de la diáfora, de la diáfora judía y su relación con el cristianismo primitivo. Eso es el asunto del cristianismo primitivo. ¿Qué es la diáfora? La diáfora son todos los judíos que están fuera de Palestina, están dispersos por todos los periodistas, y eran muchos, eran muchos. Me dicen ustedes que solamente en Roma hay que pensar que en todo el Imperio Romano se calcula, en el Imperio Romano se calcula unos, en el tiempo de Augusto, unos 54 millones de habitantes. Se dice que nosotros somos pocos, somos 30, en Italia hay 70 millones de habitantes, o sea que había pocos habitantes para los que nosotros estamos acostumbrados en nuestro tiempo. En Roma nada más había de 15 a 30 mil almas judías, o sea que era mucha la cantidad de judíos dispersos por el Imperio como comunidades muy fuertes, entre ellas evidentemente la de Roma y la de Alejandría. Esta comunidad fue la que fue la traducción por primera vez al lenguaje que hablaba todo el mundo, que es la traducción que se llama de los 70, que se va a traducir al Griego, la Biblia del Griego Portugal. Así como con San Jerónimo se va a traducir al lenguaje vulgar en el latín, en este caso, esta comunidad tan fuerte, como se va a traducir al lenguaje vulgar a el Griego, fue una comunidad fuerte y dispersa, y la religión judía era una religión lícita, por eso nunca fueron perseguidos los judíos como los cristianos. En este mundo judío, este es el mundo en el cual la Iglesia va a comenzar a caminar, es decir, el primer gran anulador que tiene la Iglesia es el mundo judío. Por eso en la Sinagoga va a ser los primeros lugares donde se va a presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Levante vio que la Iglesia todavía no estaba identificada, separada de la Sinagoga. Eso va a ser un proceso, como dijimos, lento, que ya comienza con San Pablo, que ya comienza con San Pablo. Pero dentro del cristianismo había grupos que todavía identificaban a la Iglesia con el judaísmo, de tal manera que, para ser cristiano, primero hay que hacer judío. Por eso en los grupos de Santiago, el tema de la circuncisión, la lucha de Pablo para decir no, con esto comienza algo nuevo. Entonces, ahí nosotros tenemos el primer gran marco de la Iglesia donde la Iglesia se va a mudar. Por otro lado, el cristianismo, el judaísmo, no se enfrenta con el Imperio. Es decir, no imponía a su Dios, era un Dios nacional, como otras divinidades que venían desde Egipto o de otros lugares del Imperio. Tal es así que el Imperio tenía una política religiosa tolerante, porque, y digo, bueno, que vengan todos, cada pueblo que era asumido por el Imperio, que era invadido por el Imperio, el Imperio asumía la Divinidad, siempre y cuando no se quiere imponer. Y es un edificio que está en pie todavía, que es el panteón, que para nosotros suena a cementerio, no tiene nada que ver, porque quiere decir pan, todo, feo, dios, todos dioses. Oír la tumba de los reyes a boya. Este día de marco de la Iglesia. En ese lugar, es un edificio redondo, famoso, en ese lugar iba todos los dioses. Por lo tanto, el judaísmo no imponía esto. Pero sí iba sembrando algunas cosas, como por ejemplo, la costumbre del sábado, la semana de siete días, iba imponiéndose cada vez más en la cultura dominante. La propaganda judía había alcanzado su mayor desarrollo cuando la misión cristiana inició su carrera. Esto es un tema a tener en clase. Cuando decimos que el Hijo de Dios se hace hombre en la plenitud de los tiempos, también esto podemos entenderlo como situación sociopolítica de la época en que nace Jesús. No solamente, como vamos a ver más adelante, tenemos un imperio, sino que también tenemos un judaísmo que había alcanzado un gran desarrollo dentro del imperio. O sea, que es como el canal por el cual el cristianismo va llegando a todo el imperio. El judaísmo había alcanzado un gran desarrollo cuando comienza la misión cristiana. Poco a poco comienzan los conflictos. Fíjense que decíamos que el emperador Claudio expulsa a la comunidad judía de Roma a causa de la discusión y los conflictos que había dentro de la comunidad. Y dice el documento a causa de un tal Cresto, que no era Cristo sino Cristo. Todavía nos estaba separados. Los conflictos siguen y poco a poco comienza la sinagoga a expulsar como un cuerpo extraño a los cristianos. Tal es así que San Justino, más bien, menciona que las autoridades de la sinagoga prohibieron a los judíos hablar con los cristianos. Y que tenían una oración, después de la oración imprecatoria, oficial de la liturgia judía, había una oración contra Cristo. Quiere decir que el primer conflicto lo tiene con ese seno materno que es la sinagoga. La sinagoga expulsar. Este es el primer conflicto siguen. Y luego van a venir, poco a poco, el conflicto. Si la oscuridad judía contra el cristianismo naciente, tuvo sin duda la función providencial de qué? De acelerar el proceso inevitable de la segregación exterior e interior. Es decir, la sinagoga, de alguna manera, ayuda a que la Iglesia nazca y tenga conciencia propia de quién es el Señor. Que es un pueblo nuevo. Este divorcio ya que sirve en el 64 cuando es la persecución neuronal, que es cuando comienza básicamente la persecución. Esto es lo primero. Una historia que va a terminar con un paso doloroso pero que ayuda a madurar la Iglesia. El segundo elemento que marca, que genera gran marco en el cual los padres se van a mover, son las condiciones exteriores a la misión de la Iglesia. A la misión primitiva. ¿Y cuáles son estas? Ustedes en las folias lo tienen. Pero básicamente vamos a decir que la Iglesia, que será un fenómeno sociocultural, es irrepetible. Porque esto no se va a volver a crecer. No es la comunidad económica europea. Es decir, tenemos una unidad política, unidad social, un imperio, una unidad cultural, un idioma. Todo. Todo el imperio hablaba en un griego. ¿Ves? Lo llamamos el griego koiné, el griego común. El idioma común es el griego. ¿Y por qué es el griego? Yo creo que lo dijimos también porque antes el imperio romano fuertemente, rápidamente, fue imperio griego. Esa es la lucha entre Grecia y Roma. Por eso se dice que Roma es una vencedora vencida. Porque vence a Grecia, pero Grecia la vence porque toda la cultura griega es asimilada por lo que se llama una nueva cultura greco-romana. Alejandro Armando, entonces, impone una lengua que va a ser él y va a fundar una ciudad, que va a ser Alejandría, que va a ser una ciudad muy importante porque va a tener una gran, gran biblioteca. Tal es así que decíamos el otro día que Cleopatra hablaba griego. Ya tuvo que aprender a hablar el idioma de su pueblo. El pueblo se juzgaba. ¿Por qué? Porque los tolomenos, que van a ser los faraólogos, van a ser virgen griego. En cambio, los egipcios están sojuzgados por los griegos. Su rey hablaba un idioma que no lo hablaba del pueblo, que era el idioma egipcio. Por eso, cuando el cristianismo, los egipcios se adhieren a la iglesia cópita, se adhieren al cristianismo. ¿Por qué? Porque a través de su luchaba contra el invasor, que eran los colombianos, que eran los religiosos. Entonces, un imperio, un idioma, una red de comunicación. Eso adquiero de que todos los caminos conducen a Roma. Es verdad. Se había creado una red de caminos, de rutas, que todavía hay muchos caminos hoy en Roma. De hecho, los caminos que salen de Roma, muchos de ellos, son los caminos de Tupé. Vía Orelia, vía Salaria, por donde llegaba la sala, vía Lomitrano, todos esos caminos. Entonces, un camino es un camino del imperio. Entonces, eso ayuda a la comunicación. Cuando no hay caminos, cualquiera lo hablaba. Los caminos en América, cuando llegan los misioneros. Y los ríos. Por eso en la ciudad de Canadá los ríos. Pronto, después van haciendo caminos. Entonces, red de comunicación, una civilización, es decir, un modo de pensar, un modo de vestir, un modo de... una misma cultura. Hay una tendencia general a la idea de un solo Dios. Hay una tendencia general, frente al politeísmo que ya lo había generado de los ríos. Hay un deseo universal también de un soterro. Soterro. Quiere decir salvador. Hay una crisis de cultura también, porque la filosofía que han heredado, heredaron todos, los dioses también, también de nombre, pero heredaron de los ríos, está en crisis. El culto oficial del imperio, está en crisis. Se mantiene, está en crisis. Y hay un flujo de cultos orientales, que vienen desde Persia, que vienen de Egipto. Pero entre esos cultos también viene uno de Oriente, que se llama Cristiano. Que tenía un perfil muy distinto al que tenemos nosotros. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos el credo. El credo no se escribía, se entregaba oralmente a aquellos que iban a ser bautizados. En la Misa nos resta todo el mundo. Hasta la predicación, hasta el fin del quinto de la palabra, estaban los que iban a ser bautizados. Terminados, tenían que ir de la Iglesia y en la Eurasia solamente quedaban bautizados. Pero había otros cultos, como el culto Amitra, que era mucho más cerrado, mucho más elitista, para los iniciados. Era mucho más distinto. Todo eso tiene un gran influjo frente a la decadencia de los dioses oficiales. Hasta ahora no tenemos mayores problemas. ¿Cuándo comienzan los problemas? Los problemas comienzan en la relación Iglesia y Estado. Que no era el credo que no tenía ningún culto, pero sí lo comienza a tener la Iglesia. ¿Y por qué? Porque el Imperio, ustedes saben que el Imperio es un signo de decadencia, de corrupción, frente a la República y a las virtudes que los romanos tenían durante la Trabajo. Poco a poco se va generando y hay una tendencia a la divinización del Estado. Esto es una constante en la humanidad. La divinización del Estado y, por lo tanto, la divinización del Emperador, a quien había perdido el culto. Ahí comenzó. Es decir, no había problema. De hecho, la Iglesia y los cristianos no rechazan ni la persona ni la dignidad inmediata. Ellos son los más legales e incondicionales súbiles. Ni las persecuciones pueden aminorar su ser ciudadano. Fiedad, obediencia hacia el abuso soberano. Era una constante en la educación moral cristiana. Tal es así que en la Carta de San Clemente, que es mediante lo vamos a ver, hay una oración, una oración a las autoridades. Tú, oh soberano Señor, les diste la potestad regia por tu magnífica e inefable potencia, para que, reconociendo la gloria y la autoridad que tú le otorgaste, nos sujetemos a él. En cuanto no sea contrario a tu voluntad. Acá viene un problema. En cuanto no sea contrario a tu voluntad. Y esto va a generar problemas. Va a generar problemas a todos los niveles. ¿Por qué? Porque el cristianismo penetra por capilaridad. Entonces tenemos cristianos en la casa del emperador y cristianos en tramo. Pero también había ya cristianos entre los soldados. Entonces cuando el soldado iba a la guerra y tenía que arrendir junto al emperador y quemar incienso, se negaba, ahí es donde el imperio reaccionaba. Y reaccionó siempre. Si el conflicto se generó así. Si bien, decíamos la vez pasada, oficialmente las persecuciones comienzan con la famosa quema de Roma y había que buscar a un chino piatorio, evidentemente el cristiano es un chino piatorio. Si bien, nunca la iniciativa, la mayor parte de la mayor, el mayor número de persecuciones, lo comienzan como iniciativa de un momento. Si no, por celos, envidia, y entre ellos y muridos fueron los que causaban por denuncias las persecuciones. Pero nunca se pudo encontrar un antecedente jurídico que sustentara la persecución. ¿Cuándo Nerón se habló de un Instituto Neroneano? Esto nunca existe. Tal es así, en una carta, el coronador Plinio, el joven, le dice al encargado, o mato a todos, o que hago, o mato a todo el mundo. Entonces, la respuesta es, bueno, si son denunciados, entonces perseguían. Eso es una contradicción, porque si uno es reo, no tiene que tener la denuncia, hay que marcarlo y juzgarlo. No se sabía bien por qué se perseguía a los cristianos. Bueno, esto, evidentemente, también fue un camino doloroso, pero también un camino de maduración. Por último, la situación espiritual en la cual esta Iglesia va a comenzar a caminar, que sería el tercer punto. Los problemas a veces son casi lo mismo a lo largo de... Uno de los problemas que la Iglesia tuvo que enfrentar es el sincretismo. La mezcla. Esto se da de nosotros solos. Podemos buscar las causales, lo que la Iglesia tuvo que hacer en 300 años acá, en Europa le llevó mil años, 300 años para la organización de América, hasta que vienen ya los bajos autos, con los borbones y se acaban ya de un flujo, misioneros, fuertes. ¿Y qué es el sincretismo? ¿Cuál es el sincretismo? Para nosotros otros. Nadie duda que los correntinos aman a la Iglesia y mi la vida. Todo el mundo en la procesión presa, los gendarmes, los policías, todos los gendarmes, 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 los gendarmes. Y entre todos también está el sincretismo. Bueno… Ese la Iglesia dijo no al sincretismo. No al sincretismo. Porque acá había que defender la pureza de la fe, recién estaban haciendo la cosa. Y fíjense que en esto, siendo una Iglesia muy dúptima y que asume todo, el Imperio asume todo, la adquisición eglesiástica ahora era la adquisición civil del Imperio, La Curia, cuando alguien dice Curia, si es Legión de María, piensa en la normalización de la religión. Y si no, ¿qué es la Curia? No da lo mismo. No, la Curia no está en los sacadores, no está en los tierras cosas, es un exceso que todavía está en pie del foro romano, la Curia romana. Asume todo. Sí que igual no afecta la pureza de la vida. Fíjense que plásticamente el arte cristiano nace a la sombra del arte greco-romano. Nosotros no incineramos, sino que inhumamos, inhumamos. Es decir, que ponemos debajo de tierra. Uno puede entrar a una móvil de la religión y dice, bueno, ese es familiar de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque ese está en una ánfora con la ceniza y está en un sarcófago. O lo famoso sarcófago. Lo que se esculpía delante del sarcófago y de dónde lo sacamos. Porque había talleres de sarcófago. De dónde lo sacamos. Y de la costumbre, de la cultura, salvo los temas que afectaban a él. Por ejemplo, la guerra u otros tiempos. Nosotros tenemos un sarcófago con la figura del buen pastor. Nosotros lo leemos y decimos que, ah, esa es la figura del buen pastor del Evangelio. No, el buen pastor está en un sarcófago pagano. Porque era el símbolo del amor de los dioses por el hombre. El símbolo de la muerte. Es el león o el ginecillo con la tea hacia abajo. Todos los sacamos. Pero la Iglesia tenía claro que aquello que se pusiera al Evangelio, había que rechazarlo. Aquello que se pusiera a la fe, había que rechazarlo. Por eso, no al sincretismo. Y el otro tema, el gnosticismo, ustedes lo van a tener acá. Eso fue un tema ya más delicado. Más delicado porque había un gnosticismo que ya estaba en el mundo pagano. Esto viene del conocimiento. Gnosis es conocimiento. Diríamos, resumiendo primero lo del sincretismo. El juárez del sistema religioso contiene los siguientes cuatro puntos fundamentales. A. Una dignidad universal que se manifiesta en distintos dioses. Esto era común. La Iglesia dijo, no. Pero lo decimos nosotros. Bueno, pero Dios está en todas partes. Hacen lo mismo. Yo decía la vez pasada, el viernes, que se ve entre nosotros, que buscamos donde nos sentimos bien. Pero no donde está la verdad. Ponía el ejemplo de Cardenal Neumann, que tenía como inglés en el siglo XIX una visceral reclusión contra los romanos, contra los italianos. Él no se sentía feliz cuando iba a Roma, cuando hablaba con los cardenales romanos. Pero el problema era donde estaba la verdad, no donde él se sentía bien. Él se sentía bien dentro de la iglesia americana. Segundo, B. Un dualismo absoluto entre Dios y el mundo, el Espíritu y la materia, es otro dos flores. Es decir, un Dios del bien y un Dios del mal. Dos potencias con el mismo poder. Dos principios eternos como origen del bien y origen del mal. Y una redención, una vida eterna con conceptos naturales. En todos estos elementos de Tormaz, la Iglesia tuvo que poner como un filtro, entre ellos justamente, el Gnosticismo. que, brevemente, brevemente, decimos lo siguiente. Había sistemas agnósticos, que eran sistemas de grupos filosóficos, que se desarrollan. Y este, a este respecto, estas teorías, estos universos, todas sin excepción, ya dentro del cristianismo, distinguen entre Jesús y Cristo. Le decía la vez pasada también que esto había sido una síntesis que los primeros cristianos que los primeros cristianos lograron que nosotros no tenemos conciencia de lo que Jesucristo. Porque al decir Jesús, afirmamos la naturaleza humana. Al decir Cristo, afirmamos la naturaleza divina. Esto que para nosotros es muy obvio, no lo era en estos momentos. Los veían como dos seres complementarios, diferentes. La misma tesis de que el Salvador no es ni puede ser hombre verdadero, sino que es un ser exclusivamente divino, cuyo origen es el pleno. Y esto es una cuestión que va a terminar en una de las herejías, porque esto va a ser apariencia y va a nacer una herejías que se llama docetismo. Docetismo. Esto es una apariencia. Y la herejía se va a ver en una noche interna y pendular, de negar alguna de las dos naturalezas. O se negaba a la naturaleza humana, o se negaba a la naturaleza divina. Y para acá hay dos grandes herejías, el arianismo que niega a la divinidad, y por movimiento pendular, el monofisismo que va a negar la humanidad. Mono, fisis, una sola naturaleza. Bueno, todas estas cuestiones, que las vamos a ver un poquito más adelante, van a ser el gran marco en el cual la iglesia se va a jugar. Y en cuanto al noticismo, el gran peligro ya dentro de la iglesia, es que postulaba la tendencia de una comunidad, pero que no conforma un solo cuerpo. Entonces van a decir, hay dos clases de cristianos. Uno que conocen por la fe, que son los más, digamos, los más déficits. Y otro es por el conocimiento. O sea, la tendencia forma una herida. Y la fe es el mismo don que recibe el cardenal, el obispo, el pura, el niño que bautizaba. Estos penetraban en el misterio, estos no llegaban a penetrar en el misterio. Por eso el monofisismo, el problema del conocimiento. Esto también está siempre en la iglesia. Cuántos grupos que nacen, si vos no haces esto, nunca vas a poder. Si vos no haces cursillo, nunca vas a conocer a ti. O un sacerdote que después de diez años de cura, hizo cursillo y le puso un niño que pasó antes. Si no se me ha explicado saber cursillo. Si no simplemente, ¿no? O usted, ah, la acción católica es la acción católica. Si no pasó por la acción católica, eres el hijo. Y así esta tendencia está. No tiene la culpa de las instituciones, sino de nosotros. Muy bien. Entonces estos son los grandes problemas con los cuales la iglesia se enfrentó. y con lo cual dieron respuesta a quienes estos líderes fueron los padres apostólicos, o hasta los padres apologistas, ellos preservaron la fe que nosotros hoy recibimos con ustedes. El problema es qué fe nosotros vamos a entregar a los futuros cristianos. Por eso, no es inocente el que nosotros no tengamos cuidado al profesor. Si nosotros agarramos el credo largo por el corto que vamos a ver ahora, si es una traducción que a la iglesia le llevó mucho dolor, mucha timidez, mucho sufrimiento. Y nosotros alegremente, yo tendría que tener mi sala acá por lo menos, si me sigo haciendo el libro, digo, lo pongo como ejemplo para ver que nosotros somos superficiales en las palabras. Las palabras tienen un gran efecto para el futuro. Cuando se habla de la relación de Dios-Padre, con el Verbo, el Hijo, el credulado que dice, el Padre es consustancial. Es... Esta palabra en griego se llama homoousia. Homoousia. Esto lo vamos a ver más adelante. Consustancial. De la lengua, la sustancia. ¿Y nosotros qué traducimos? Lo denunció un hombre, el antiguo filósofo, se llama Maritén. Dijo, el credo es eléctrico. En lugar de consustancial lo decimos. Con natural. Nosotros somos con naturales porque tenemos la misma naturaleza, pero no somos consustanciales. Cada uno tiene su sustancia. Bueno, esto costó mucho a la Iglesia. Con natural nadie dice nada. Hay que tener mucho cuidado con las cosas de la Iglesia. Nosotros nos movamos con los sentimientos. Igual, más o menos. Para que la gente entienda. Dos brazos. No le podés comunicar con el autor. No lo podés comunicar. Cuando después de que voy a firmar voy a dar otros ejemplos. Bueno. Entonces. Esto es un tema. La unión espiritual con la tradición del Arturo Testamento. Justamente, al hablar, al hablar de un dios bueno y un dios malo, dijeron, bueno, el dios malo es el Antiguo Testamento. El dios bueno es el Nuevo Testamento. El dios del Antiguo Testamento es un dios malo y un dios del Antiguo Testamento. Entonces la Iglesia dijo no. Unión espiritual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso fue también una lucha. La indignada defensa de los fundamentos apostólicos. La tradición. Si nosotros tenemos que ser obedientes a la enseñanza de los apóstoles. La tradición. No podemos. No puedo yo ahora fundar la Iglesia otra vez. Yo no puedo hacer con la Eucaristía lo que a mí se me venga en gana. Lo que me gusta. Lo que le gusta a la gente. Eso es para... este... Mucho Artaza, ¿no? Mucho Artaza es el artista. Él sí tiene que hacer lo que le gusta a la gente. Y dice, hombre, que no va a pasar nada. ¿A qué lo hablamos? No. No. No tenemos que entregar la Eucaristía en su pureza como la fuimos recibiendo. La tradición apostólica. El rechazo categórico de influencias espirituales heterogéneas. Claro, venían de todos lados y se infiltraban. Yo no. No se infiltran. La organización eclesiástica fundada en la autoridad del discopato. En cuanto a su homicidio son sucesores de los apóstoles y valdianes del depósito de la fe. Y vamos a ver de qué del inicio esto la Iglesia lo ha tenido claro. La catolicidad. Que el Evangelio no es para los pueblos, sino para todos. Bueno, estos son como un gran pantallazo. Yo, en estos un poquito más de 10 minutos que nos quedan, quería ver, en lugar de empezar ya con con uno de los padres de San Clemente Romano. Yo quería ver primero, porque lo rezamos todos los días, el crepo, el símbolo apostórico. Y lo quería ver, básicamente porque, no solamente porque lo rezamos, sino porque él está, ver cuál fue el núcleo y cómo se entregaba a los cristianos. ¿Nosotros hoy qué hacemos? Bueno, básicamente a los más chicos se los enseñamos de memoria. Pero no siempre tenemos la clara conciencia de lo que significa entregar el símbolo, entregar el cre. Tal es así, tal es así que la mujer cristiana no escribió el símbolo, el cre inmediatamente. La costumbre sagrada impidió que se fijara el símbolo por escrito, que se hizo posterior, tardía. Se entregaba oralmente, porque no cualquiera podía recibirlo. No cualquiera. Se entregaba oralmente a que él iba a ser bautizado. Era, podríamos decir, algo como secreto, había que protegerlo, había que custodiar, porque era la fe, era el contenido de la fe. ¿Y cuál fue el núcleo a partir del cual? Y el núcleo a partir del cual fue lo que dijo la Magdalena. Es decir, Cristo, Cristo, el Señor, ha resucitado. Ese fue el núcleo. O sea, que el núcleo del credo es cristológico. El núcleo del credo es cristológico. Por eso la fe, ¿qué es? La fe es la adhesión incondicional a la persona en Cristo. Y de ahí en el tercer punto viene el rey. A partir de esto que yo les voy a leer ahora, se va a desarrollar todo el credo. Esto es San Ignacio de Antioquía. Con frases de San Ignacio podríamos construir el siguiente símbolo, credo respecto a Jesucristo. Creo Jesucristo, hijo unigento de Dios, Señor nuestro, según la carne del linaje de David, hijo de Dios por el Espíritu Santo, hijo del hombre e hijo de Dios nacido de la Virgen María, bautizado por Juan, padeció bajo poncio picado, por crucificado, muerto y resucitado por Dios, el que ha hecho todas las cosas y vendrá a juzgar a todo el mundo. Esto podemos decir que es como el núcleo a partir del cual se va a desarrollar el credo que llamamos nosotros Código, el credo apostólico, que es el más amplio. Después, a raíz de errores, la Iglesia va a tener que reunirse, explicar mucho más, explicitar mucho más los contenidos revelados. Esta explicitación se llama el desarrollo del todo. No es que la Iglesia cree que verdades nuevas, sino que desarrolla las verdades que fueron reveladas. Por errores, por elegías, que van a ser todas en esta zona, se van a reunir dos grandes conceptos. Uno, Nicea, está acá, y otro Constantinopla, que está acá. Esto ahora es todo turco, ¿no?, todo musulmán. Y van a dar luz el hermoso credo largo, que se llama Niceo Constantinopolical. Pero el último fue el cristólogo. Yo les decía el otro día que esto se expresa, los cristianos lo expresaron, a través de un modo muy ingenioso, que es un rico, que es el acróstico. 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 Extremidades. Stichos. Verso. Es decir, con el final de la letra de un verso, expresan ellos el núcleo de la fe. Yo si los escribí ayer… Anótenlos porque las salen… Las letras son griegas. La Ixilo… ¿Por qué el final, padre? ¿No es el comienzo del verso? No, no, lo que dije fue lo que quise la croce. En este caso… El sentido de la croce usted también… El sentido de la… El sentido de la… El sentido de la palabra… Por lo menos porque se funciona. Este es el inicio de cada… La letra inicial de cada una de las palabras. Éste es el acróstico. Si lo leemos en griego, Ixis. 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 ¿Qué quiere decir Ixis? Quiere decir… Pez. Esto parece una base… Pez. 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 ¿Qué quiere decir eso? Ixis en griego es pez. El otro día decíamos… ¿Cuál era la palabra que usaba? Ixis. Pez. es decir, Jesús. La otra letra, Cristo, Cristo. Esta que funcionía como Z, es decir, Jesús, feos, 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 de Dios. Porque en latín es reo, pero porque es rei, acá la i, porque como no tenía artículos, el final era cada artículo en latín, ¿no? No se declinan las palabras. Este ahí es de Dios, y no es de Dios. La otra, la i, ¿no? Filios. 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 Y la última. Filios. 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 Te van, ¿no? Te van, ¿no? Es decir, cuando un cristiano dibujaba un pez Estaba diciendo Jesucristo, Hijo de Dios salvado Jesucristo de Dios Hijo salvado Ixis Ixis Ixis, que quiere decir pez Esto demuestra Cómo No solamente esto, sino ahora También los monogramas Que están en el altar acá Que estuvo una síntesis cristológica Una cosa maravillosa ¿Por qué? Porque tiene esta letra Y esta minúscula JRISTOS 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 Esta letra y la E JUNTAS Además tiene ALFA y OMEGA Esto es una síntesis cristológica Una profesión de fe Jesucristo, principio y fin Y otras Que parece una estrella Jesús es Cristo Jesús es Cristo No es una estrella Así los cristianos Expresado Perdón, padre De esto, de este símbolo De que están los peces Los peces pueden ser En la iconografía cristiana Nosotros generamos una iconografía cristiana Que tiene una costal Por eso nos confundimos Con la imagen que está en el templo Porque no sabemos si es San José O es San Cristóbal O es San José jamás O el niño de Cococho Claro, entonces nos confundimos La iconografía cuando nace Nace como una costal El tema del pez Que lo tenemos en el sagrado Vamos a ver Vamos a ver Que puede significar O Cristo o las almas Por ejemplo ¿Sí? ¿Tú lo puedo borrar? Sí ¿Lo puedo borrar? Sí Por ejemplo Si yo Tengo el áncora de la fe De la esperanza Yo tampoco Esto Aunque ustedes no lo crean Es un áncora Es el símbolo De la fe Es el símbolo De la esperanza Está afianzando En Cristo Está firme en Cristo Y yo tengo acá Dos pecesitos Estos pecesitos No son peces Son las almas Que se nutren De la fe En Cristo Pero Y con esto terminamos Yo quería leerles Para ver que el núcleo Del creo entonces Fue Cristo Cristo Centro Cristo Lógic Y que por otro lado Nosotros no fuimos coherentes Y no somos coherentes En lo moral No somos coherentes Por lo menos hasta ahora En cuanto A la verdad Yo puedo rezar el creo Y este creo En griego Es el mismo Del siglo I Yo quería leerles Dos testimonios Dos testimonios Que Uno son Del siglo II Y otros son De la mitad Del siglo III O sea Uno es del Cien Y el otro De la primera mitad Del dos cientos El Este del Del siglo Del siglo II Cien Casi los apóstoles Acababan de morir Es una inscripción Yo les voy a mostrar Acá Es esta inscripción En piedra Esta inscripción Que se llama La inscripción De Algarcio Que fue un obispo De Tiene un fuerte contenido Eucarístico Y yo les leo Y les explico ¿Qué dice el texto? Dice el texto Escrito por Algarcio Yo le llamo Algarcio Discípulo soy De un santo pastor Que abasienta Sus rebaños De ovejas En la montaña Y en los valles Dotado de grandes ojos Cuya mirada A todos Alcanza Él es quien Me ha enseñado Las fieles Escrituras Él me ha enviado A Roma He visto también La llanura De Siria Y todas las ciudades Nínive Más allá De Léguides Donde quiera He hallado Por hermanos Pablo Mi compañero La fe Me conducía Por doquier Y en todo lugar Me ha servido De alimento Un pez De clara Fuente Muy grande Puro Pescado Por una virgen Santa La cual Lo da a comer Sin cesar A sus amigos José también Ella Un delicioso vino Que da Junto Con el pan No necesita Mucha La virgen Mora De la iglesia El pez De clara Fuentes Es crífico Y que al terminar Dice José también Ella Esta virgen Con la iglesia Un delicioso vino Que da Junto al pan Estamos hablando Del año cielo Venga Venga ahí aparece El pez Cristo Es alguien Que aquí viajamos Mucho Y se encontraba Comunidades cristianas Que lo abogían Y celebraban La eucarística Ahí aparece Y en otro La inscripción De pectorio Que es una inscripción Que se encontró En 1839 O recién Que era el siglo III La primera mitad Del siglo III Es decir La primera mitad De los 200 Dice Y acá hay otra Cuestión litúrgica Interesante ¿Por qué? Las fuentes Son como Instrumentos Las fuentes Son instrumentos Uno le hace una pregunta A la fuente Y la fuente Le responde Y lo que uno le pregunta Es la fuente Histórica O documental Si a esta fuente Nosotros le preguntamos Desde la liturgia Vamos a dar una respuesta Nosotros que le preguntamos A la fuente Le preguntamos Acerca De cuál era Ese núcleo Del credo Dice Raza divina Del pez celeste Recibe con respetuoso corazón La vida inmortal Entre los mortales En la divina santa Reaza amigo Tu alma En las eternas ondas De la sabiduría Dadora de tesoros Recibe el alimento Cuadro dulce Dulce Cuadra miel Del salvador De los santos Sacia tu alma En tus manos Tienes el pez El pez celeste Es Cristo Pero hay una nota En tus manos Tienes el pez celeste O sea Que la Eucaristía Se recibía En las manos En tus manos Tienes el pez celeste Esto se agrega En nuestra materia Si uno Viene la iconografía Para los cristianos Se agrega Que Que cuando Cuando vemos Figuras En las culturas Que recibe En la Eucaristía Primero La reciben Bajo las especies Y segundo Que siempre Con las manos veladas Tener las manos veladas Es símbolo De que lo que Lo estoy recibiendo Es sagrado Que nos quedó a nosotros Cuando hacemos la visión Con el Santísimo Nos sabemos De que como A que se pone Agarra así Se pone el pan Y no me da Y no me da Los ojos Porque va a tocar Agarrar algo sagrado Eso nos quedó a nosotros De aquello Pero lo que nos interesa A nosotros No es la iconografía Para los cristianos Sino ver Este primer Este documento Antiguo Ver cuál era El núcleo Que era Cristólogo Y que se expresaba Tanto en el acróstico Con el tema Del pez Y en estos dos documentos Del siglo II La primera mitad Del siglo III Muy bien Digamos Ahora ¿Es pez Que está en el sagrado O son las astuas? Las astuas Pescador de hombres Pero no solamente Las almas Sino que también Y lo rico Y lo fuerte Es que el pez Es cristiano Lo demás Es más comprensible Las especies Son las almas La red El espectador de hombres La riqueza está Es que Cristo También Por eso los cristianos Dibujaban un pez Y ya estaba todo hecho Y a la gran síntesis Cristiana Cristólogo Eso es nuestra fe Es cristiana Porque es la adhesión A la persona Y después Quiero entrar a la iglesia Quiero entrar a la iglesia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video